Muy buena noche a todos ustedes, bienvenido y bienvenida a este programa que abre COSAJO para toda la familia esquipulteca y más allá de las fronteras de Esquipulas. Estamos muy contentos de que este proyecto por fin es una realidad. Llevamos varios meses con esa ilusión de poder saludarlo a usted personalmente en su hogar y llegar hasta usted con este programa tan hermoso y con tanto contenido como es Se Vale Vivir. Este espacio que habla COSAJO para hablar de cosas tan positivas y también de tips financieros y de muchas cosas que tenemos que contarles por parte de COSAJO. Conmigo se encuentra la doctora y psicóloga Luqui López, muy buena noche, y también la comunicadora social Mónica García. Muy buenas noches a ustedes dos, bienvenidas. Gracias Liz y gracias especialmente a la familia COSAJO por la confianza depositada en nosotras en cuanto a compartir experiencias. Créanme que conozco a COSAJO desde hace 10 años aproximadamente. Es una organización muy bendecida con una proyección a la comunidad y estamos precisamente respondiendo a la inquietud de sus asociados. Para mí también es un privilegio y un honor ser asociada de esta gran familia y sentirme como parte de ella. Muy bien, Mónica, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias Liz, buenas noches. Para mí también es un gusto poder estar acá en Esquipulas compartiendo con todas las familias que nos permiten llegar hasta sus hogares. Bien, un honor poder compartir con el equipo de COSAJO. Creo que es una bonita oportunidad la que ustedes están abriendo. Y pues en este caso a Esquipulas y gracias por traernos a nosotros acá a compartir. Cada uno de ustedes hay algo. Gracias. Muy bien.